o hola bien por aquí estoy teniendo un buen día y si no intentaré cambiar eso esto es en donald county y vamos a ver qué tal hoy porque por fin desbloqueamos el último episodio el quadcopter y la verdad que tengo muchas ganas de ver qué tal qué pasa si nos lo dan ya o qué o si habrá que esperar así que vamos a empezarlo pero antes como siempre ronda de saludos bien pues hoy son dos saludos así que empecemos el primero es para hot hacks así que desde aquí te mando un fuerte abrazo para que disfrutes y el segundo saludo es para rusia martina así que los frances para mandarle un fuerte abrazo que nervios de verdad lo digo en ver ahora me dan el padcopter o no amor se me intoxiqué con la comida de catsup más de una vez si yo antes trabajaba allí es bastante asqueroso vaya jaja parece que todo lo que hago sirve para ayudar a alguien en parte tiene razón mira quizá bk no sea tan malo escuchad todos todos sabemos que catsup era un pozo un pozo sin fondo antes de convertirse en un pozo agujero de verdad pero centrémonos en el verdadero problema sí el hecho de que mi padcopter esté completamente destrozado vale pero lo hemos comprado sí porque lo has roto mira lo has roto mira tío yo no quería romperlo tuve que hacerlo supo que nos lo explicaban no donut shop vamos a la tienda estamos en donut county que chulada no estoy contando yo es una cinemática eh voy a controlarlo me iría fuera del mapa epa mira esto escuadrón de beca ala así esto tienes celos ala es como huela no me digas y sólo hicieron falta 12 entregas para conseguirlo puedo verlo claro o en cuidado cuidado así un poco más bajo qué tal así qué haces porque la roto no es una cigópatas no puedes presumir tanto de este juguete absurdo si lo has conseguido destruyendo la casa de nuestros amigos ellos pidieron los donuts yo le doy a la gente lo que quiere esto es absurdo yo quiero ser el padcopter beca para la condaseña para esta cosa pues creo que 0 4 5 1 espera no la cambie a bonky con gracias por cierto sabes que hay al fondo de los agujeros vete tú a saber que está haciendo la tonalec va a pedir un donut va a pedir un donut vale ya lo que hago se ha cargado yo quería probar de mal vale tratarme ladrillos mismo me tengo que tragar a beca no me lo creo yo quería mi padcopter no puede ser esto no pueden hacerme eso me estoy tragando al menos que lo tenemos que arreglar no porque sí que ahora que está roto ya en el presente supongo que lo que haremos ahora sea arreglarlo o algo yo que sé no sé que haremos pero yo quería padcopter a ver nosotros a todo lo siento beca me tengo que tragar adiós beca ahora veremos lo que pone sobre beca en la trashopedia me traga mira también mira se está descontado un poco el dorote uy mira que vas a caer tú también uy mira mira lo que te pasa a ver me lo trago todo por aquí está bien y ahora venga porque no se cae del donut está bueno no me dejan ver nada o sea no hay ni trashopedia ni nada aquí por lo que beca no cuenta como objeto tenía que hacerlo tío no había otra manera de que me escucharás bueno sabes lo que significa perder algo que realmente te importa quiero decir creo que sea que te refieres cada la roto el padcopter a mes de las extrañas casas de basura y yo os la ser arrebatado pero mi trabajo lo que supongo que en este contexto es un acto cruel no está mal nos vas a ayudar ahora a sacar a todo el mundo del agujero muy bien vale de acuerdo por donde empezamos jajaja el final de que tú lo supieras siento haberte dado la impresión de que sé muchas cosas en realidad no tengo ni idea de nada tienes que encontrar a pup es verdad en un globo si encontráis a pup podemos usar su globo para volver a la superficie genial hay que escapar oh si pup beca puedes buscar a pup con tu tableta claro tableta en cuenta datos de gps para el globo que transporta a un tal pup qué está pasando es broma sabes quién podría encontrar a pup posum posum no 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 posum es un bicho raro quién es posum es raro pero debes admitir que posum tenía razón quién es posum la tierra es hueca si sabes donde vives y yo puedo hacer que se lleva un donut a la casa abandonada jaja por supuesto que posum se refugia a la casa abandonada siempre pensé que era una casa encantada esto es peor vamos a traer en donut a alguien que sabe escapar de agujero buenas especial de halloween o que es esto vale keep out oh dentro de la casa da miedito me puedo tragar una vela para ver ay ay que no veo ay que no me tendría que haber tragado la vela uy ahora que hago vale bueno me trago esta vela me trago esta ay 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 ah vale luz vale malinterna a ver ah anda ahora yo brillo vale ok que rara esta casa dios mio me van a meter un llamas que seguro tengo mucho miedo a ver ah suena como un reloj tic tac tic tac tic tac todo el rato me raya eso porque suena todo el rato vale a ver calavera entra no entra ah vale la niña me va dando cosas una piramada ahora vale un juego relajado me acaba de meter un jumpscare tremendo vale no entiendo nada es que no veo nada veo fatal aquí vale entendedme no se ve nada no se que estoy tragando y que dejo de tragar no lo pillo ah no veo oye no puedo en plan no me da nada esta la nevera como que que hago ahora no veo nada me me pregunto que hacer ah hola va a ir asi poco a poco viendo a ver que pillo y que no pillo acá hay algo me ha tragado algo tengo la calavera aqui aun no entra vale es que es algo me estoy atapando el agujero no hay nada tapandome el agujero ah ah la linterna vale menos mal a ver que mas trago que mas trago aqui hay cajas vale bien cuidado que hay cajas que asustan vale asusta que se mueve la masca naranjita asusta esto por fin que no entraba vale vale la jaula esta de metálica el el esto hombre menos mal ya veo ese possum es un gato possum es un gato adios possum venga ven aqui me he tragado a possum ya esta me lo he pasado porque esta beca en la pared hay alguien aqui a lo mejor no era possum el que me trago y era un gato possum es esto entonces de hecho un possum es un animal asi que tiene pinta de que sea esto depende de animal que sea si que es possum si guay a la casa por fuera dios mio que tenebroso hemos usado el quadcopter como dos minutos menos es que segundos vale ah es aqui agujero pero no solo el quadcopter en verdad eh porque se hace tan grande de repente el agujero si me ha tragado una cosa la casa entera plonk vamos ah ya no hay vale aqui esta possum yo tenia razon ajá tierra hueca navaja de ockham si cuantas horas tenemos que estar escuchando esto possum sabes como encontrar a pup 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 me ha parecido oir que la poli esta buscando a un perro en un globo donde esta quizá pueda enterarme si tuviera un scanner policial para mapaches que fuerte venga donde vamos a encontrar un scanner policial para mapaches el comisario podria tener uno pero hoy esta en racoon lagoon es su dia libre vamos a destruirlo mira lo dicen en serio? racoon lagoon es el lugar mas feliz para mapaches de todo el territorio mapache tiene melodias preciosas y globos de agua en racoon lagoon esta el canal jovial que es lo mas jovial para los mapaches no tienes eleccion beca la reaccion del canal esta condenada vale vale pero cuando venga el comisario tu tienes que responder ante el genial ahora me trago un parque de atacciones increible es como que estamos ahora luchando contra los mapaches no? racoon lagoon es esto genial racoon lagoon vale me trago todo mira esto va a caer super satisfactorio esto me estoy viendo ya voy a tragar más que si con las chiquititas y ahora todo esto de donut county ay 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 satisfactorio no lo siguiente clonk 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 ahi clonk para adentro para adentro todo para adentro sin miedo sin miedo rastas para adentro un pescado cono catapulta uuuu caramelo pepa un pez voy a sacar agua vale de que me sirve sacar agua ah no supongo que tengo que ir vaciando los chicles no que no salen vale mejor aquí el agua el agua habría sido para eso pero ahora ya no tengo agua ahora que? tengo un problema ya no tengo agua ah si que tengo agua si si que tengo ah estos son globos de agua claro porque vale de sentido claro porque ha dicho que en racoon laguna hay globos de agua ahora ah que voy a tener que hacer eso más de una vez a ver pescado me voy pa'ca globo de agua zas pescado agua y a darle me gusta esto de racoon lagun mola me gusta el concepto de la laguna esta yiii piu y ya esta verdad te falta una da igual una mas eh tengo un globos de agua ya y ahora si ahí venga 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 y ahora que ahora se caerá por aquí a tu que elevare eso como lo elevo ah vale y ahora fotito 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 perfecto mira salvaso genial un apache ahora me trago la maquina esta de no me trago la maquina de agua así para que querría yo agua para noria a lo mejor no creo si creo oh vale no no pensaba que pasaría eso no me estoy dando todos los mapaches purecitos oh da igual han creado este caos ellos así que ahora que se aguanten acaba de tragar un castillo entero majestuoso increíble super bonito no me arrepiento de nada vale me falta esto por tragar tengo un problema con racoon lagun es muy grande no cabe ah ahí aquí tampoco hay trashopedia no me pillo esto quiero una cosa vale perfecto espero haberme tragado un parque de acciones haber visto el quad counter durante dos minutos y que mas he hecho no se que mas he hecho así ir a una casa encantada y meterme un jumpscare creo que ha sido un buen episodio por el día de hoy asi que bueno pues mientras continuamos haciendo lo que estamos haciendo en el juego que ahora mismo no tengo ni idea estoy super subicado estamos tragando cosas sin mas por el hecho de tragar cosas ahhh pues nada ya veremos que pasa es que no se ni que estaba diciendo asi que nada nos vemos en la proxima ahhhh adios